hola muy buenas exóticos qué tal cómo estáis vamos a ver un poquito esto en directo bueno yo estoy por aquí cualquier pregunta que tengáis pues nada intento resolver hola siempre y cuando la sepa estáis viendo un poco pues bueno el agarro cocodrilo chino mirad qué pasada está el tío y nada la gente que se vaya metiendo y dejando likes para que esto vaya tirando un poco tengo un rato para poder hablar con vosotros no sé cuánto un ratito y nada yo estoy por aquí por la habitación si tenéis preguntas tengo abierto el portátil y os voy viendo las preguntas que me vais dejando ahora le echaré de comer a los a los peces que le tengo que echar todavía bueno como veis está sin cristal el acuaterrario y el lagarto no me voy a acercar mucho si no saltará lo dejaremos así para que lo estéis viendo lo bonito que está le voy a echar un poquito de comida de ésta si la gente que vaya entrando luego si lo veis en diferido pues nada me dejáis preguntas abajo ahora responde igual era más que nada pues pueda pues mucha gente me está preguntando cosas y ahora quería decir una cosa también me estáis me preguntáis mucho por yo bueno por por instagram por facebook y todo eso yo por ahí no os contesto los privados de todas esas plataformas no contesto porque si no sería imposible de llevar aquí en youtube ya sabéis que a todos os contesto hasta el día de hoy puedo hacerlo el día que no pueda pues ya lo diré de momento puedo hacerlo y por eso bueno pues ya sabéis cualquier duda que tengáis aquí en youtube os pasáis y yo la puedo responder qué os parece el terrario cómo va quedando es que no puedo no puedo moverlo mucho ha tirado la rama estaba tirado estaba aquí arriba como os dije si habéis visto el vídeo anterior os dije que ese es su zona su zona favorita y no os engañe veis cómo es su zona favorita siempre está puesto ahí y la verdad que bueno no tengo puesto cristal no me puedo mover muy cerca de él si no saltará y no quiero que salte seguramente se tiraría al agua pero bueno por si acaso eso era un poquito más esto así así se ve bien bueno me sentando gentes si queréis decir algo ya sabéis alguna cosa alguna pregunta que tengáis de pogonas madre mía lo de preguntas de pogonas que me llegan qué exageración al final uno se va a hacer experto en pogonas no pero de verdad una pregunta que tengáis ya que tengo este ratito aquí con vosotros y si no bueno pues más que nada para que vayas viendo el acuaterrario como está veis el ventilador está saltado está saltado porque hay más temperatura de la que de la que él necesita y alguna vez comió el alimento los peces beta a qué te refiere el cocodrilo si se ha comido alguna vez algún algún pez beta si es esa la pregunta no hay un vídeo específico de este tema este proyecto lleva montado dos años con peces de prueba preces de cebole que le decimos peces que se que al alimento de ellos así si él supongo que la pregunta es que claro es un poco difícil si alguna vez que ha comido comida el el cocodrilo de los peces beta no que va no 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 que va que va él solo come insectos y se los doy con pinzas y ya está no come nada más lombrices y cosas de esas les encanta pero lo que es la alimentación de los peces él ni la mira no mira los peces imaginaos si va a comerse pues por ejemplo mirar este esta es la comida una de las que le doy a ver si enfoca todo a ver si pregunto así que enfocada hola más conmigas que tal lo has pillado esta es la comida que le doy a los peces hoy sí que más pillado la verdad que son malísimas mis horas ya lo sabes teniendo niños pequeños ahora justamente se acaban de dormir y tengo pues eso un par de horitas un horito y pico hasta que se despierten y nada y por eso puedo hacer esto si no es imposible un ratito pues está perfecto si tienes alguna pregunta alguna cosa pues vamos rellenando lo que es el canal el vídeo más que nada estoy haciendo un poco un directo para que veáis el acuaterrario para que lo veáis como está y nada y para que veáis el cocodrilo el lagarto como el chino que ya sé que muchos de vosotros bueno pues os gusta es un animal que no se ve mucho por canales y bueno es bastante interesante te pasaba no haces unos llaves ya te digo yo tengo ya una niña con 18 y ahora pues estos súper pequeñitos imagínate hace 18 años también pasé por lo mismo si la verdad que si este este bicho es una pasada es lo que estaba contando que no le tengo los cristales puesto no me puedo acercar mucho porque puede saltar y no quiero que salte si también tiene mellizos y es verdad me lo dijiste ahora que lo dices ahora ha caído y yo igual tengo niña y niño y luego tengo una niña grande o sea que que ya yo ya cumplido con tres yo creo que tengo suficiente aunque me gustaría tener más y como te dije os acordáis bueno tú que te ves todos los vídeos y siempre me comentas que muchas gracias la verdad que te va a dar las gracias por eso que sois de los fijos bueno os dije que se ponía siempre en esta rama y mirarlo no lo he puesto yo aquí para para el postureo tú también te plantas ya con todo el no normal a mí me gustan pero sí que es verdad que dan mucha faena dan más faena que los lagartos mirar mira no voy a hacer solo voy a hacer toma de esto pero mirarla mira cómo está un momento que la subo mira mira cómo está me está mirando ahí la tenemos pero seguimos con él espero que no salte bueno preguntas alguna cosa que queráis preguntarme es lo que os digo por el instagram tengo no sé cuántos mensajes sin contestar no es que no lo quiero contestar o si es que me es imposible no puedo estar contestando a todos los privados es imposible ya sabéis que aquí en youtube me repito a que os contesto a todos, si no alguno que esté conectado, si no os he contestado, decírmelo porque es imposible porque he contestado todos los mensajes. Y nada, ahora hay tres o cuatro personas conectadas. Si tenéis alguna pregunta, pues eso, hacérmela. A ver si sé, tampoco quiero decir que las sepa todas. Si es relacionado con algún animal de los míos, el mantenimiento de esto, no sé, mil cosas. Tengo las mantis. Ostras, mira, os voy a enseñar una cosa que se me ha ido de las manos, vais a flipar. La cría de la mosca, la drosófila. Mirad, bueno, solo os voy a enseñar uno de los botes. Empecé por hacer algo. Yo la verdad que la cría de mosca no la había hecho nunca, lo que los animales que tenía no me hacían falta. Pero mirad esto. Se me ha ido de las manos, ya os lo digo, eh. Antes de ver el bote, mirad la cantidad de moscas. Esto de abajo son moscas y moscas y moscas. Yo no sé ni qué hacer ya con esto. Y tengo, pues mirad la que tengo aquí liada de moscas. Esto es así. Si hago así, caen, no sé, no sé cuántas pueda haber. Pero seguramente que entre todos los imaginados, solo esto es un bote, solo que os estoy enseñando. Pero seguramente que tengo como cuatro o cinco mil moscas seguro. Y tengo solo, pues imaginaos, las mantis que tengo. No sé ni para qué quiero tantas. Que me van a poner, se van a morir, yo creo, finalmente. Les voy echando hasta los peces. Estoy, les estoy echando, a ver qué me decís. Bueno, pues un saludo, que vaya bien. Ah, el tamaño que alcanza. Sí, este sí. Este es el tamaño máximo ya que alcanza este animal. Entre 35, 40 centímetros como mucho, eh. Muy pequeño, es muy pequeño. 35 centímetros es el máximo que llega a alcanzar. Por eso es lo bueno de estos animales, que los pueden mantener, digamos, se pueden mantener en un terrario. Este es bastante grande. Es un terrario bastante grande, pero, bueno, aguaterrario en este caso, pero se puede mantener. Ya lo dije en otro vídeo. Hay animales, pues, como estos, que son semiacuáticos o acuáticos, porque se tiran mucho tiempo también metido en el agua. Y que son dos veces, tres veces este. Y necesitamos espacios de, pues, terrarios de dos metros para ir bien. Una de la caena, un terrario mínimo, bien, bien, de casi dos metros para que esté el animal en condiciones. Luego ves gente que la mete en un metro y poco, que creo que no sería lo normal. Igual que el algarto chino, eh, y muchos más. O basiliscos también, que son animales también que se meten mucho en el agua, que necesitan espacios con agua. Y más que nada, ya no es solo ponerle recipiente típico de plástico, porque esto también lo podría hacer con él. Poner un recipiente con agua y que se metiera. Pero al final, si tienes un animal de estos, para tenerlos en las condiciones que ellos necesitan, y para tenerlo en un recipiente, pues, lo tengo así. Prefiero tener un reptil un pelín más pequeño y tener las buenas condiciones. No sé qué pensáis vosotros. Más preguntas, si queréis. Los betas están aquí abajo, a ver. Mirad. Mirad todos los betas que hay. Que hay un montón. Le voy a echar, le voy a echar de comer, otra vez, para que veáis cómo comen. Le voy a echar moscas. Les estoy echando un montón de moscas, como tengo tantas, y les encantan, eh. El tema de las moscas les encanta. Aquí estáis viendo. Comen un montón. Son súper golaces. Los betas estos, están en todo el día comiendo. Van viniendo todos los que hay. Bueno. Dejamos el cocodrilo aquí, a ver. A ver si lo puedo poner un poco más para acá. Ahí está. Bueno, nos seguimos. Tengo que haceros un vídeo sobre las mantis, que la verdad que tengo, pues, pues que han crecido, pues no os digo si de un mentería, hay algunas que han crecido como el triple de lo que eran. De las mantis. Si queréis, mira, voy a sacar una. Ya que no me hacéis preguntas. Siempre digo lo mismo, pero son horas muy malas, lo entiendo, la gente no se conecta. Si hiciera directos a las 8 o a las 9, seguramente que la cosa será muy diferente. Tengo que dar amantes, ¿eh? Un segundo. Mirad la mantis. Está chula, ¿eh? A ver. Mirad cómo se hipnotiza. Esperad, que va a volar. La quito porque sé que va a volar. Ya conozco un poco el comportamiento de las mantis. Y cuando se pone en esa pose, es que se va a poner a volar, ¿vale? Y por eso la he quitado. No quiero que se me meta en el acuaterrario. La verdad que está súper chula. Esta es la adulta que tenemos. Ya ha volado. ¿Habéis visto? La tengo ahora en el... Esperad, que la cojo. Pego a los vuelos y las alas que tienen son como de color rosa. Espectaculares. Mirad. ¿Os gustan las mantis o qué? ¿Habéis visto el vídeo que he subido de las... Uy, se fue volando. Un segundo. La vuelvo a coger. La voy a guardar. Porque se pega el abuelo que lo veas. En el canal tenéis... Nada. ¿Dónde las he comprado? ¿Dónde se consiguen? Mirad el terrario tan chulo. Todo eso lo tenéis en el canal. Si queréis echar un vistazo. Si os gustan las mantis, id echar un vistazo. Está la guía completa. Incluso de cómo se hacen... De cómo se hacen el tema de... Pues esto, por ejemplo. Creo que voy a enseñarlo mucho. Esto de aquí. ¿Vale? Que son como pequeños terrarios. Que los he hecho yo con... Pues con vasos de plástico. Está el tutorial completo también. Pues si queréis insectos que os gustan. Pues echarle un vistazo. Y lo que os decía. ¿Habéis visto el vídeo de ayer? Ayer traje la araña saltarina. Que la verdad que es súper interesante ese animal. Y... Y nada. Si no la habéis visto, echarle un vistazo. Que también está bastante guapo. Explico un poco... Todo lo que es el mantenimiento. Y un poco el comportamiento de ellas. Y... Y bueno. Hicimos unas tomas. La grabé y la volvimos a soltar. Ir dejando likes. La gente que está ahora aquí en directo. Ir dejando likes. A ver si... Se conecta más gente. Hacerme preguntas, va. Hacerme alguna pregunta. ¿Qué queráis saber? Sobre esto. Sobre lo que queráis. La planta carnívora también va tirando bastante. Ostras, tengo un proyecto de planta carnívora que creo que os va a gustar bastante. No sé si se va a ver. Aquí tenemos la planta carnívora. Como hay tanta mosca que se escapa de vez en cuando. En el tema de las mantis, la verdad que la planta carnívora se está poniendo a dope. Porque se está comiendo toda la drosófila que se está escapando. Y lo que os decía. Tengo... Estoy... He hecho un cambio de un proyecto, de una cosa que quería hacer. Y al final voy a montar uno de plantas carnívoras, pero en condiciones bastante grandes. Eso ya lo iré viendo. No sé si la semana que viene podré grabar. Cuando pueda grabarlo, le echéis un vistazo que eso va a ser interesante. Os sigo esperando que me hagáis preguntas. Con todas las que me hacéis por privado. Y luego aquí no me preguntáis nada. Preguntadme alguna cosa, va. Como sabéis, estos animales no necesitan temperaturas muy altas, ¿eh? Sufren bastante, ¿eh? Ahora estaba mirando la temperatura. Claro. También es verdad que está abierto el cristal. Es imposible, pero mirad. Vale. La zona fría. 22. Con el cristal cerrado estaría más o menos la zona caliente que está por allí. Tendría que estar, la tengo que tener más o menos, esto tiene que estar unos 28 grados y una zona un poquito más fría. Y es lo idóneo. A partir de 28 grados estos bichos se empiezan a sufrir un montón. El ventilador sigue tirando. Lo voy a parar. Vale. Como veis, si no le molesto, el bicho no se mueve. Se queda ahí quietecico y no hace nada. Ahora, si le molesto un poco... Hola, ¿qué precio puede rondar un acuaterrario como el tuyo? Este solo... Claro, esto es con todo esto, ¿vale? Está hecho doble, pero bueno, supongo que es solo la parte esta. Pues mira, lo que es el terrario solo ya vale unos 220-230 euros, ¿vale? Lo que es el terrario. Y luego, hacértelo así, pues bueno, dependiendo... Bueno, no sé si lo sabes, pero tengo... Bueno, en fondos para terrarios hacemos este tipo de... Que yo soy uno de los miembros de los que hacemos estos montajes. Y ahí, diciéndonos las medidas que tienen, pues te decimos más o menos un presupuesto. Pero, por ejemplo, hacer un fondo de estos así, pues dependiendo. Pero ahora mismo tenemos precios muy económicos. Los precios no son los que hay en el mercado. Son precios, pues, para darnos a conocer fondos para terrarios. Ese es un vistazo en Instagram. Y pregúntanos... Yo soy uno de los miembros de los que te va a contestar y los que hacemos estos proyectos. Pero si tienes el acuaterrario ya, lo que es el fondo, desde este punto de vista, sería bastante mucho más económico que si te lo hacen en otro sitio. Pero porque nos estamos dando un poquito a conocer, ¿vale? Piensa que este acuaterrario, aparte de, bueno, pues de filtración, plantas, sistemas de ventilación... Luego, bueno, si enfocamos por aquí, tenemos controladores de humedad, de temperatura... Tiene también sistema de, bueno, de niebla, nobelizadores... Tiene un poco de todo. En la parte de arriba también tiene sistemas de lluvia. Llueve cada dos veces o tres veces al día. Un montaje así vale pasta. Vale bastante dinero. Pero lo que te digo, si tú tienes un acuaterrario y, por ejemplo, quieres hacer solo el fondo... Pues un fondo así vale mucho dinero. Pero si te vienes con nosotros, te hacemos ahí una oferta buena y hacemos algo chulo. Pero, diciendo eso así, por encima, un acuaterrario, para deciros un precio... Tranquilamente, solo con todo el montaje, tal como está, en una tienda especializada, seguramente que 600 euros te llevan perfectamente. Porque, como os digo, ya solo el acuaterrario vale 200 y pico. Es un reptiselva de 240 litros, creo que es, de volumen. Y, bueno, y luego todo lo que lleva. Y, aparte, un fondo de estos, hacértelo... Si te lo hacen en una tienda especializada con un nombre, pues te llevan un pastón. No sé cuánto te pueden llevar por un fondo de estos, pero seguramente que más de... No lo sé. No quiero meterme en líos, pero seguramente que naturalizado y todo, seguramente que te lleven 350 o 400 euros. Y tirando por ahí, ¿eh? O sea, que imaginaos lo que cuesta. Vale bastante dinero. Logos también, pues eso. Buscar sitios y personas que sepan hacerlo. En este caso, nosotros nos metimos en esto por el canal. Y estamos haciendo, bueno, un montón de fondos de estos de terrarios. Ahora no tengo ninguno aquí a mano. Pero si no los enseñaba, para, yo que sé, para gecko, para... Para pogonas, para camaleones, para cualquier tipo de reptil. Hemos hecho para un montón de serpientes. Entonces, la verdad que están súper interesantes. Estoy haciendo un poco de promo porque me habéis preguntado, pero ya os digo. Fondos para terrarios en Instagram. Echadle un vistazo. Y ya veréis los trabajos que estamos haciendo, que yo creo que os van a gustar. Uno de ellos es este. Bueno, este es uno de los que yo tengo, que este es el mío. Y este de aquí arriba, que mirad. Si hago así, se refleja porque tengo la ventana abierta. Pero bueno, es un bosque completamente. ¿No tenéis más preguntas? Hacedme preguntas de alguna cosa. Mientras no me digáis nada, yo voy haciendo por aquí cosas, ¿vale? Yo tengo por aquí el portátil. Dejo aquí fija la imagen, que yo creo que es una imagen súper chula. Para estar viendo. Relajante. Si, mira, ya verás. Es que ahí no me deja. Os enseñaría alguno de los peces. Los peces estos están acostumbradísimos a mí. Como los he criado yo, los tengo desde... Bueno, los he criado yo desde que eran un huevo. Desde que salieron. Pues los tengo. Y mirad esto. Los tengo a todos tocándome el dedo, ¿veis? Ya me están mordiendo. Bueno, picoteando. Pero claro, no me tienen ningún miedo. Porque es que llevan conmigo desde que nacieron. Al final, algunos los he criado yo. Como que, ¿qué dice? Les he echado de comer yo desde siempre. Y no tienen ningún miedo. Me han venido todo... Parte de todos los que tengo. Es que no sé si se ve. Pero mira, los tengo todos alrededor de mi mano. Trabajo esto sí. Trabajo esto sí. Trabajo esto sí. Venga, alguna pregunta, eso es cuando alguna pregunta, la que queráis, si la sé os lo digo. Tendré que hacer directos en otras horas porque estas horas son las peores de todas. Lo cogemos en directo al cocodrilo para que veas cómo se coge. Mira, os voy a enseñar cómo se coge. A ver, ¿lo hago bien o lo hago mal? Mira, para hacer bien, para coger bien el labarto cocodrilo, a ver si se conecta más gente, conectarnos más gente. Mira, con guantes, ¿vale? Por si acaso me muerde, ¿vale? A ver si os conectáis más gente y cogemos al lagarto y os lo enseño cómo se tiene que coger a un animal de estos, va. Ir dejando likes y lo cogemos en directo. Y así sabéis cómo se coge un animal de estos. Porque esto no es como una pogona o un gecko o cosas así, ¿vale? No tiene nada que ver. Estos animales, para cogerlos, hay que tener bastante cuidado. Bueno, los que se van conectando. Vamos a intentar, os voy a enseñar cómo coger a un lagarto de estos, que es un lagarto que es bastante, digamos, es un poco agresivo, que muerde bastante. Si muerde no suelta, se queda, ya lo he dicho en muchos vídeos, pero se quedan encasquillados y se te quedan enganchados. Ahora, ir dejando likes y os voy a enseñar cómo cogerlo, ¿vale? Es bastante, me da casi 40 centímetros, más o menos. Y os lo voy a coger en directo. Cómo se tiene que hacer. ¿Lo hago con guantes o sin guantes? La gente que está conectada. ¿Guantes o sin guantes? Sin guantes seguro, vais a decir, ¿no? Los cojo sin guantes, ¿no? Seguro. Bueno, si no se conecta a mucha gente, no lo hago. Si no hago un directo un día y os enseño cómo se coge. Pero como os digo, mejor con seguridad, con unos guantes para cogerlo, ya que esto lo está viendo mucha gente y no puedo, pero bueno, lo puedo coger perfectamente con la mano, sin nada. Si eres rápido, se puede hacer. ¿Os gustaría un vídeo de cómo se cogen? Por si tienes que cogerlo, por si tienes que alimentarlo, por si está enfermo, si tienes que llevar al veterinario, todo eso, ¿no? Es un vídeo que a lo mejor parece una tontería, pero se me acaba de ocurrir. Pues eso, este reptil no es como el clamidosaurio, digamos, que se coge rápidamente. Estos reptiles, para cogerlos, pues tienes que ser bastante rápido y él va a intentar morderme siempre. Si lo intentara coger ahora, que quería hacerlo, pero como no hay mucha gente conectada, luego no se va a ver el vídeo. Si no haré, si se conecta a mucha más gente, os cojo el reptil, ¿cómo se tiene que coger? Pues si tenéis, como os digo, si tenéis que llevar al veterinario, tienes que alimentarlo, tiene una herida, hay que mirarlo, cualquier cosa. ¿Cómo se coge? Hay que ser bastante rápido, no puedes, digamos, no puedes hacer así, así y dudar si lo vas a coger o no vas a coger, sino que tienes que ser rápido y sobre todo coger de la parte esta de la cabeza, porque se va a girar y me va a intentar morder, ¿vale? A ver, se están conectando gente, hola. Muy buenas, Max Geometric, muy buenas, hola, ¿qué tal? Nada, que estoy hablando de cómo se cogen estos animales. Si os conectáis más y si no haré un vídeo de cómo, pues bueno, cuando tienes animales entre comillas un poco agresivos, que te pueden morder, que pueden hacerte bastante daño, cuál es la seguridad que necesita, necesitas ponerte seguridad y cómo hacerlo. También un palito, por ejemplo, va súper bien este palo, es un palo que mirar esto. Este palo es un palo, digamos, de plástico, ¿no? De un tipo de plástico. Todo esto roto es de él, ¿eh? De bocaos. Y esto, digamos, mirar, mirar en el centro. A ver si lo puedo. Es un palo de estos súper duros de plástico que mira. Pues mirar las puntas de cuando me ha tirado un bocado, mirar cómo lo tengo el palo de él. De verdad que no lo he roto yo, ¿eh? Es todo roto por él. Pues para que os hagáis una idea la fuerza que tienen estos animales. Ya no, yo siempre lo digo, estos, este tipo de reptil, estos y muchos más, no son para principiantes. No es un reptil que digamos que es para principiantes, aparte de las condiciones que necesita. Por muchos vídeos que veáis que le dan de comer con la mano y todo eso, nada que ver con lo que son. Son animales que son bastante voraces y son bastante agresivos. Y dejándome preguntas si queréis. Si hubiera más gente conectada, lo cogeríamos. Cogemos el cocodrilo en directo para que lo veáis. Y si no, si lo habéis indiferido, pues queda pendiente. Si se conectaran 20 personas, 30 personas, cogemos el cocodrilo y enseñar, mirar, mirar cómo está abriendo la boca. ¿Habéis visto que ha costecado? Y si no, pues eso, si lo habéis indiferido, si no lo he cogido, lo cogeremos en un vídeo. Os enseñaré en un vídeo cómo coger estos reptiles, cómo se tiene que hacer y con qué decisión. Estoy aquí liado. Mira, ya somos más personas. Los que se estáis conectando, que estamos diciendo de coger al cocodrilo en directo. ¿Vale? Mirad, mirad cómo abre la boca. ¿Veis? Pero, y si no, pues lo cogeremos en un vídeo, pues expreso para eso, para enseñar cómo se tiene que coger. Como os decía, porque como os voy conectando, pues voy repitiéndome cosas. Por si, por ejemplo, lo tienes que llevar al veterinario. Tenéis que chequearlo, tenéis que hacer un cambio de agua, tenéis que cambiar el que se ha roto algo de aquí dentro. No podéis estar metiendo aquí la mano, como estoy haciendo yo, cogiendo cosas. Habría que cogerlo y coger a este reptil. Si no eres un poco, digamos, experto o tienes un poco de maña con ellos, os aseguro que os muerde 100%. Una persona que nunca haya cogido un reptil o que tenga una pogona o que tenga un gecko, yo le digo que coja este y al 100% os aseguro que le muerde. O sea, que le engancha y una vez te engancha, no te suelta. Y hace bastante, bastante daño, eh. A mí, por suerte, me ha enganchado, pero me ha enganchado no en la piel, en ropa, porque he sido más rápido con él, pero sí que es verdad que son un poquito jodidos, eh. No tenéis preguntas, de verdad. Ninguna pregunta. Luego abro el Instagram y tengo un montón de preguntas. Hola, Sergio, eh, no sé qué, no sé cuánto. Perdona, Sergio, que te escriba por aquí. Me sabe mal no contestaros, pero es que para esto hago estos vídeos. O sea, hago estos directos pues para contestaros. Si sé la pregunta, pues responder a cualquier cosa. Mira, voy a coger un poco esto y vamos a ver un poco. A ver, espero que no se, espero que no se, que se asuste, no quiero que se asuste, no quiero que salte. A ver, mirad cómo está todo. Los peces. Son preciosos, eh, los peces. Y el bicho, mira. Mira cómo me mira. Lo veis aquí tranquilo, pero en cualquier momento salta, eh. Os lo digo yo. Mira, 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 mira. Mira qué cola. A ver. Sí. Así. Mira. La cola es típica reptiliana, eh. Típica del cocodrilo. A ver si me enfoca la cola. ¿Dónde quiero enfocar la cola? Ahora. Bueno, hay muchas cosas para enfocar y no quiero enfocarme. Sigo haciendo tiempo. Mirad, esto va tirando cada vez más. Sigo haciendo tiempo para que me hagáis preguntas, eh. No penséis que estoy aquí por amolararte. Mirad esto cómo va tirando. Está sacando bastante brote. Mirad este brote que está tirando para arriba. Un montón, eh. Sí que es verdad que está creciendo. Lleva que una semana y pico con nosotros. Venga, va. Lo cogí. Para que veáis. Sin guantes, ¿vale? No lo hagáis sin guantes. Pero mirad esto cómo será la casta, ¿vale? Esto será la casta bastante malas, eh. Mirad la lengua que tiene. Tiene. Tiene una lengua de color azul negra que ya lo dije en un vídeo. Que normalmente la tilicua, ¿verdad? Ya lo dije en el vídeo, eh. Hace un par de vídeos. La tilicua, eh. Bueno, el 5 de lengua azul, ¿vale? Eh. Luego el chouchou, el oso, la jirafa. Todos esos tienen la lengua azul. Pero mirad este también. Como tiene la punta de color azul. No sé si se aprecia aquí en cámara. Pero aquí lo tenemos. Al bicharraco. Mirad. Mirad lo grande que es. Tiene fuerza, eh. Parece que no. Pero el bicho tiene fuerza, pero fuerza. Mirad qué bonito es. Es una pasada. Mirad, Nira. Mirad, Nira. Mirad pasa de todo. ¿Queréis hacerme preguntas sobre él? Hacedme alguna pregunta si queréis. Está como la tengo cogido. Eh. Es como se tiene que coger, eh. Eh. Pensad que yo mirar con la, con la mano. Eh. Tengo movilizada o se me movilizada la cabeza. Y yo manejo el, yo tengo el control sobre, sobre la fuerza de este animal, ¿vale? Eh. Si no sería imposible. Si yo le dejo un. Si yo no le cojo por la parte que la tengo cogido. Él se gira. Y me mordería. Es que no puedo cogerlo. De otra manera. Pero si me pongo el móvil. Mordería el móvil. O lo que sea. Mirad qué ojos más bonitos tiene. ¿Veis? A ver. Es que es con una mano. Es complicadísimo, eh. Mirad la raya que le sale del ojo. Y sale hasta fuera del ojo. La verdad que son una pasada de animales. Bueno, solo por haberlo cogido. Sin guantes ni nada. Dejar un me gusta. Aunque lo hubiese diferido. A ver. Vamos a ver los dientes. ¿Veis? La parte de abajo que tiene. Tiene como. Es que no puedo hacer zoom. Con la mano. Una mano sola. Mirad todos los dientes que tiene. ¿Lo veis? Tiene como de serrucho. Lo que pasa es que aquí sin ampliarlo. No lo podéis ver. A ver. Lo soltamos. Para soltarlo igual. Esto no es hacer así que se gira, eh. Os lo digo de verdad. Gente que entienda de animales. Que tenga reptiles. Sabe lo que estoy diciendo. Que a la que menos te lo espera. Mirad qué actitud amenazadora, ¿vale? También es verdad que se queda, bueno, bastante quieto. Pero mirad para soltarlo. Pues igual lo dejas. Pero lo dejas rápido, ¿vale? Lo dejas rápido. Y luego él. Se irá donde él se quiera ir. Pero no. No dejéis así. Dejéis la mano. Porque el bocado te lo llevas. Mirad. Ahí lo tenemos. Vamos a ver a más los peces. Mirad cómo van viniendo. Mirad cómo van viniendo. Hay cada pez aquí. Precioso, eh. Hay algunos peces aquí que son una pasada. A mí el tema de los... Mirad cómo me intentan. Me van picoteando. A mí el tema de los betas. Me parece un pez espectacular para mantener. Ya que como estáis viendo interactuar un montón con el dueño. No son nada, por lo menos los míos. Nada asustadizos. Como veis le puedo meter la mano y los puedo tocar. Y... Y es una pasada. Tengo... Cuando hagáis esto. Yo estoy haciendo esto. Sé que hay mucha gente véndolo. Eh... Con este animal dentro. Conozco bien al animal, ¿vale? Sé que no va a venir para acá. Y si viene, pues lo voy a ver. No metáis la mano nunca con este tipo de reptiles. Ni con otro reptil. Ni nada. Si no conocéis al animal en sí. Yo hago esto. Porque estoy... Lo conozco. Y sé que... Sé cómo es su comportamiento. Y sé que no va a venir para acá. Y si viene, pues nada. Saco la mano y ya está. Mirad cómo me van picoteando. Son una pasada los betas. ¿Tenéis alguna pregunta de betas? A ver si me la sé. Mira esta que bonita. Esta coi. Mira, mira, mira. Esta es una pasada. Mira, mira, mira. Me va picoteando. Vamos a llamar a otras. Vamos a llamar a otras. Mira esta que bonita también. ¿Veis cómo se dejan tocar? Yo cuando veo gente que tiene betas y se les van y digo, pero ¿cómo puede ser si los crías y eso? Es que mira, yo puedo cogerlos tranquilamente. Los cojo con la mano como quiero. No tengo que hacer ningún esfuerzo para coger un betas de estos. Si es que se ponen encima. ¿Veis? Mira qué bonita esta. Pues nada. Voy a ir cortando. Si veo que no me quieres hacer ninguna pregunta. Hacedme una pregunta. La que queráis. Aunque sea una tontería. Si da igual. Si al final. Preguntad lo que queráis. Si tenéis, yo que sé, algún animal en casa. O queréis saber algo sobre ellos. O queréis saber algo. Yo que sé. ¿Cómo haces la cascada esa? Pues te lo digo. Lo que queráis. Si no hace falta hacerme una pregunta ni difícil ni fácil. Sino lo que queréis decirme. O alguna cosa que digas. Pues esto ¿cómo lo has hecho? ¿Esto cómo puedo hacerlo? Una duda que tengas. Que no quiere decir que sea una articlopedia. Que no es que me lo sepa todo. Pero bueno. Si hay algo que lo pueda saber. Lo hacemos. Mirad. Y este está aquí. Lo hacemos venir para acá o qué? A ver. Que sin ver. A ver. Ya. Ahí lo tenemos. ¿Lo ves? Aquí en esta actitud. Aquí es cuando. Aquí sí que sí que te puede morder. Aquí. Si meto yo la mano ahí. Si meto un poco la mano. Ahí sí que me muerde. ¿Veis la actitud que tiene un poco erguida? Que no estaba como así aplanado. Aquí. Sí que es verdad. Que tal como está puesto. Sí que te muerde si lo tocas. Mirad. Ya veréis. Ya veréis. ¿Veis? Como se va moviendo. Ya. Venga. A él le gusta estar arriba, eh. Donde habéis visto al principio del vídeo. A él siempre está la parte de arriba. Aquí porque lo cogí de todo rollo. El que no haya visto. Eh. Hemos cogido al. Al lagarto cocodrilo en directo. Para que veáis cómo se coge. Y lo hemos estado viendo un poco. Hemos visto la lengua y todo eso. Que la verdad que es interesante. Y. Y nada. Voy a dejar grabando un poco el acuaterrario en sí. Y. Y estoy puesto aquí en el portátil. Preguntas. Va. Que llevo cuarenta y siete minutos hablando. Yo solo casi. Explicando mis movidas. Mis historias. Y no me habéis hecho casi preguntas. A ver. Voy a bajar esto un poco. Espera. Se ve mucho reflejo. A ver si puedo bajar. Un momento. Va. Se ve mucho reflejo. Vamos a traer un poco el lagarto cocodrilo para acá. Que lo veáis. Habéis visto el vídeo. Habéis visto del vídeo del lagarto cocodrilo. Con los betas. ¿Alguien la ha visto? Y explico. Madre mía. La que ha liado en el agua. Al moverse. El amigo. Mirad. Ahí se ha escondido. Mirad la que ha levantado de. Bueno. De todo lo que hay en el fondo. De ojalá. Es que hay cosas así. Me la ha levantado que no veas. El fin de semana. El domingo. Subo un vídeo bastante chulo. Que yo creo que os va a gustar. De una salida. A un sitio. A un parque de reptiles. Que yo creo que os va a interesar bastante. Os va a gustar. Va. Venga. Alguna pregunta. Que gratis. Eh. Ya no os digo que me deis un. Me dejéis eso. Como se dice. Es que no se ni como se llama. Que. Que. El. Super. Super. No se. Eso que te dejan dinero. Pero. Ya no os digo que cagáis eso. Madre mía. Una pregunta. Solo. Hacedme alguna pregunta. Va. De alguna cosa que tengáis. Yo que se. Eh. De alguna. De algún terrario que tengáis. Que no sepáis. De alguna pogona. Eh. Que no sepáis la temperatura. O que. O incubación de algún huevo. No se. De alguna cosa. Va. Preguntadme alguna cosa. Ahora que llega el verano. Sobre todo. Meterles STC 1000. A los. Terrarios. Y todo eso. Si no. Achicharráis a los animales. Ya sabéis. El STC 1000. Es el. El termostato. Echarle un vistazo. Y. Y la verdad que es interesante. Venga. Ahora hay más gente. Ahora hay más gente. Conectada. Algunos de vosotros. No tienen ninguna pregunta. Mirad. Mirad. Qué chulo. Mirad. Cómo viene. Mirad. 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 me lo tapa, pero bueno, ahí se ha puesto, a ver si tira un poco para arriba, tira un poco, ahí está, bueno, aquí lo vemos, que aburrido se estáis, que aburrido se está is, eh, ni una pregunta me hacéis, madre mía, el último ha sido un hola, eh. No son animales para tocar, ¿vale? Son animales para solo verlos, no los toco, lo hago porque estoy aquí en directo y para que veáis que se mueve y eso, pero estos reptiles son para visualizar, ¿vale? No es un animal que tolere, digamos, el manejo, ya lo habéis visto, si no lo habéis visto echar para atrás en el vídeo, que lo hemos cogido, para que veáis el carácter que tienen, cómo se tienen que coger, pero no son reptiles para estar manejando ni estresando, ni mucho menos, son reptiles para estar viendo y para disfrutar de ellos. Bueno, quedan ocho minutos para una hora, esperamos hasta la hora justa y luego cortamos. Y bueno, estos ocho minutos espero que alguien me haga una pregunta. Si os fijáis hay alguna mosca, ven aquí, hay alguna mosquita, pero son, se las he echado a los peces. Como he criado tantas, para el tema de las, bueno, de las mantis, pues traéis le hechos a los peces. Aprovecho y los alimento con mosca. Mirad, ya veréis. A ver, a ver si tengo aquí, tengo aquí un bote, he empezado, es que, ah, vale, aquí no. Mirad, donde las moscas cae aquí. Pues le he hecho a las, a los peces y se pone, mirad, ya ver, vamos a echar, ya veréis. Me he echado muchas, pero unas cuantas. Mirad. Mirad, como se las comen. Hay proteína para ellos. Al final ellos en la naturaleza es lo que comen, eh. No os penséis que comen sticks y comida envasada. Comen insectos y comen, pues, moscas o los gusanos o lo que caiga en la charca donde están o en el pequeño, bueno, ya sabéis que estos animales pueden vivir, eh, como dicen, en, pues nada, en un pequeño hoyo hasta que vuelva la lluvia, eh, con un poco de agua. Y mirad cómo se comen los, los, bueno, las moscas se las comen que no veas. Les gustan un montón. Te habéis echado de comer antes, ya lo habéis visto. Pero bueno, van a caer, eh. Ya os lo digo yo, que se las comen todas. Mirad. Vamos a verlo en directo. Mmm, venga va, no ejes mal. Mirad, ¿ha visto cómo se la ha comido? Este ya verás, este se va a comer esta. O sea que se suben y ahí ya no llegan. Ahí tendría que ser ya un pez arquero. Sabéis este que echa el chorro? Bueno, esos son capaces. Esos tienen una puntería. Eh, que no veas, eh, pez arquero. Me gustan un montón. Si el que no lo sepa es un pez que desde el agua, eh, son capaces de proyectar un chorro de agua. Por ejemplo, si aquí hubiera una mosca, a ver dónde está el cocodrilo. Ostras, que lo tengo aquí. Ya no me acordaba, eh. Estoy metiendo aquí la mano. Vale. Pues si por ejemplo, aquí hay una mosca, el pez arquero, desde abajo, apuntan con un chorro, eh, pegan a la mosca y que al agua se la comen. Y la verdad que son súper interesantes. Son de especies de aguas alobre. Yo nunca he tenido, he tenido un específico de aguas alobre. Y pude haber tenido en ese momento para, para ellos. Pero finalmente no los metí. Pero sí que me quedé con las ganas. Y quién sabe cómo está el tema todo. Seguramente que acabaremos todo con muchos con la acuariofilia. Que en España será la acuariofilia lo único que nos dejen tener. Y bueno, montaremos, eh, pues, pequeños, eh, espacios, yo creo, interesantes. Y vi a uno de esos, un, un salobre con peces arqueros, sería bastante interesante. Faltan cuatro minutos para acabar el directo. Sigo esperando alguna pregunta. No sabrá que la pilla, ¿no? Decir hola. Decir hola, aunque sea hola los que estés conectado. Decir hola. Aquí hay tormenta. Va a caer una. Estoy escuchando los truenos. Va a la gente que está conectada. Decirme por lo menos hola. Que sepa que estés ahí. Que llevo una ola hablando aquí a solas. Eh, que solo me han hecho preguntas al principio. Y han sido muy pocas. Así que es verdad que, que, bueno, al final he sacado aquí cosas interesantes. Eh, que si veis el vídeo yo creo que os va a gustar. Bueno, me voy a sentar aquí al lado del portátil, estar un rato, como os digo, cualquier cosa vais diciéndome. Ahora es, hay unas cuantas de personas conectadas. Hola a todos los que estáis conectados. Muy buenas. Contadme algo que estáis haciendo. Estáis comiendo o que estáis haciendo. Ya que no me preguntéis de animales, por lo menos sabéis que estáis haciendo. Muy buenas. Hola, cocinas en tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres uno de los fijos, ¿eh? Siempre me dejas comentarios. Siempre, siempre. Nada, hacer como él. Decirme hola como él. Que sea hola. No, 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 no. A ver. Vale. ¿Para cuándo más carnívoras? Pues, eh, lo he dicho hace un ratito. Uno de los proyectos que tenía, que quería montar, lo he zanjado, si os acordáis, uno que, bueno, un acuario que tengo, que hicimos para bombinas orientales o algo así. En fin, de momento, ese va a ser, yo creo, todo un plantado de plantas carnívoras. La verdad que me va a dar mucho juego con el montaje de fondos paraterrario, que ya lo sabéis, que lo hicimos para el canal. Y va a ser, yo creo que es súper interesante, pues, tal como está montado. Lo que hemos estado mirando y le vamos a meter bastante sustrato, pues, para planta carnívora. Y va a ser un específico, todo unos 60 litros que tiene el acuario este, va a ser todo de planta carnívora. Me tenemos, la que tengo, no sé si la meteré, me da pena, porque la verdad que está tirando bastante bien, está bastante sana y no sé si la meteré en este, en este proyecto. Pero un 60 litros de planta carnívora va a ser bastante interesante. ¿Has pensado de entrar a una especie nueva al canal? En ese caso, ¿cuál? Muy buenas, tío, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Pues, auxiliados. Un auxiliado, ¿verdad? Eso estaría guay. No sé, la verdad que he pensado muchas cosas, pero al final estoy esperando un poco a ver por dónde sale la cosa y qué animales al final puedo tener o no puedo tener. No me quiero adelantar, pero sí, sí que me gustaría traer algo. Y, bueno, él es amigo mío y sí que me molaría, pues, algún tipo de gecko me gustaría. Sí, 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 algún tipo de gecko de Nueva Caledonia estaría guapo para el canal, para tener un poco de todo. Tenemos el acuaterrario, tenemos el acuaterrario, tenemos el acuaterrario, tenemos plantas carnívoras, tenemos vetas, el tema de, pues, bueno, de las mantis también está muy interesante. Y algún tipo de pequeño gecko me gustaría. ¿Cuál me dices tú, va? Dime uno. ¿Cuál te gustaría que trajeramos? Un buen lechano, ¿no? Hombre, si ese estaría bien, ¿eh? Lo pillamos a media, va. Para el canal. No, la verdad que un lechano estaría guapo. Un día tenemos, tengo que hablar con él y a ver si quiere. Mira, no sabes. Ese también, este tampoco estaría mal, ¿eh? Un día, bueno, ahora que está él aquí, un día vamos a hablar, le diré que venga, le haremos un directo y hablaremos sobre, a ver si os gusta, ¿no? Sobre el tiempo, bueno, sobre gecko y si quieres que se traiga alguno, no todo, sino algún gecko para tenerlo aquí como ambiente. Y hacemos un especial de gecko y creo que sería interesante. No sé si me va a decir que sí o que no. Contesta, Jack98. Si te interesa hacer un día en directo hablando de gecko con un... Los salís a los no están muy vistos. Este es agua y verlo en el canal. No me claro. Ostra, sería muy guapo. La verdad que están muy poco vistos. Es que mucha gente no le pone, seguramente, ni qué especie es. Tú te vas a ver las cosas muy dope, ¿eh? Pero sí que es verdad que sería chulo. Estaría muy interesante. Pero no me ha respuesto, no me ha respondido a la pregunta. Te haces un directo aquí y hablamos sobre, sobre gecko. Yo creo que hay mucha gente interesada en el tema de geckos y sería muy interesante. Solo te tienes que tener un cílico en un cílico. Te voy a montar un vídeo hablando de todas las especies de gecko de Nueva Caledonia. Pues cuando quieras. Te traes un cílico solo. No te hace falta que te traigan más. Solo un cílico porque yo sé que tienes una colección muy grande. Y animales, pues bueno, que no queremos moverlo. Que están en cría o que estén como los que están aquí matando. Pero por tener uno y para que vaya saliendo en cámara, pues cuando quieras lo hablamos y hacemos un vídeo. Mirad, ¿eh? Aquí hablando de todas las especies de gecko de Nueva Caledonia. Él tiene bastantes. Tiene una colección muy chula. De animales muy tops. Y luego en fases también. Y yo creo que os gustaría... Bueno, la gente que está conectada, os gustaría un vídeo. Esto ha salido así de improvisado. Yo ahí lo conozco. Pero no habíamos hablado nada. Y bueno, estaba a punto de cerrar. Leichalo, chaua, cibi, algo puedo llevar. No, no hace falta que me traigas todo. Yo sé que es una mierda traer todo eso para acá. Es un... Entiendo que mover tantos animales al final es un problema. Pero con que traigas un cibi, suficiente. Ya trajo una vez, ¿eh? Hay un directo hecho con él que fue improvisado completamente. Me los trajo para que los viera. Vino un rato a mi casa que yo le quería enseñar un montaje. Y vino a casa y nada. Y me trajo parte de la colección que ahora es mucho más grande. Ahora tiene ejemplares mucho más chulos. Bueno, no más chulos, sino que tiene mucho más. Y sería interesante. Pues queda ahí, ¿eh? Queda ahí hablado. La gente que está aquí en el directo, recordármelo. Y hacemos un día un directo. O un grabado, no sé. Sería más interesante yo creo que un directo. Porque así la gente entra. Podéis entrar. A una hora que podamos hablar. Llevaré un par de crías de cibi para que veas cómo está. Y así la gente las ve. Pues sí. Pues tendrás un par de cilis. Y los vemos. Yo ya los he visto. La verdad es que están muy guapos. En directo mejor, ¿verdad? O un grabado. Yo creo que directo, yo creo que la gente que está en directo ahora, mejor un directo hablando de mantenimiento, de cría, de fases, de todo lo que queráis. Es de ciliatus y de otros tipos de, pues bueno, de gecos de Nueva Caledonia. Nos centramos solo en gecos de Nueva Caledonia. Mirad cómo el dato que me está levantando. Madre niña que está liándome. El bicho este, aquí, me está levantando todo el suelo. Pues eso. Mejor un directo y para que así podáis, pues nada, hablar y preguntarnos cosas. En este caso, él, pues sabe bastante del tema. Yo me pondría un poco al día. Pero él en el tema de fases y eso, pues está más puesto. Porque está bastante metido en el tema. Es como que está muy centrado en el tema de gecos de Nueva Caledonia. Y al final, pues cuando te metes en algo y en algo concreto, pues te vuelves más especialista. Los que somos bicheros así en general, pues sabemos un poco de todo. Bueno, sabemos de peces, de cualquier cosa. Y muchas veces, pues no te tentas. Yo me tenté mucho en temas de pogolas. Y bueno, no es que sea, fuera un experto ni mucho menos. Hay gente que sabe mil veces más que yo. Pero sí que es verdad que en su momento, pues leía un montón y estaba todo el día liado con eso. Tendré que estudiar, que hay muchas cosas nuevas que no nos mire todavía. Bueno, bueno. A ver, ya he hablado contigo de cosas, pero bueno, cosas que la gente desconoce completamente. O sea, estamos hablando de cosas que yo les explico por aquí, os reí. O sea, no voy a saber ni lo que os estoy diciendo. O sea, a lo mejor de genética si cruza un lily white por un lily white, pues por ejemplo, que no son fértiles, cosas así. Que son súper interesantes para saber. Y las siguientes generaciones cómo se tienen que hacer. Pero eso, si os lo explico aquí a vosotros, ahora muchos de ellos, que es un lily white, muchos de vosotros. O sea, no vas a saber, ¿vale? Pero sí que es verdad que los que sois hequeros, los que os gusta el tema, si hacemos un directo de eso, yo creo que puede ser súper interesante. Pues lo hablaré con él, tiene que ser de unas horas, pues bueno, que pueda haber gente, pero también con los niños, a ver cómo lo hago, para que estén dormidos, o no sé cómo hacerlo. O a una hora que ya sea un poco más tarde, que haya bastante gente, hacer una horita o así, no hacerlo más largo. A no ser que tuviera mucho, mucho bombo y gustara mucho, pero hacer eso, pues más o menos una horita. Cristian Moreno, buenas tardes, muy buenas tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás Cristian? Al fin uno saluda, madre mía. Muchas gracias por saludar. Bueno, estamos aquí hablando de hacer un directo, hablando de geckos, de genética, de reproducción, de todo, de cosas que seguramente, que muchos ni sabéis, y yo creo que ya me lo habéis pedido. Yo hace mucho tiempo lo dije con este chico y con otro más, que también sabe un montón, de haber hecho un directo con los dos juntos, haber hecho una masterclass, que yo ya le digo que esto es una masterclass, sobre ciliatus, chaowa, cualquier gecko de Nueva Caledonia, incluso podían tocar muchos más, nefrurus, podían tocar muchas más cosas, si viniera la otra persona, pero podíamos hacer aquí una masterclass de geckos, y la verdad que sería súper interesante, y creo que os gustaría, pero al final, es que propongo cosas súper interesantes, pero luego no hay, pues los likes y las cosas, o la gente que te la actúa como tendría que ser. Si estás por ahí, José, dime, comprometete va, dime que sí que lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes que estudiar más para poder hacer un directo? Y Cristian Moreno, si tienes alguna pregunta, alguna cosa, dímela también, alguna pregunta, a ver si la sé, pues nada, te la respondemos por aquí. Estás empobado con los betas, la verdad que está una pasada, ¿eh? Pasa que ahora, si veis el fondo, veis el fondo, Cristian, el cocodrilo, que lo tenemos, a ver, ¿dónde está el cocodrilo? Pero mira, ves ahí, te digo cocodrilo, el cocodrilo chino, pues ha cogido y ha pegado un nado, súper rápido, y me lo ha movido todo. Pero mira los betas, mira, son los que metan a la mano, ahí los tengo, y el cocodrilo ahí también lo tengo si quiero. Se dejan tocar, son una pasada, son espectaculares estos animales. Sí, sí, piensa que los he criado yo, ¿eh? Por eso, a ver, que no es que haga magia, ni mucho menos, ¿eh? Que no es que esté haciendo algo, pero sí que es verdad que los betas muchas veces se van, pero estos animales llevan conmigo pues desde que nacieron. Les he dado yo de comer, mira, los puedo coger o hacer lo que quiera con ellos. O sea, no tengo que hacer nada para poder tocarlos o poder hacer lo que yo quiera. Y mira, mira, se dejan tocar, se dejan que los acaricie, y si muevo un poco, lo que pasa es que está el otro, el amigo está aquí. Mira, el amigo me está mirando y no quiero hacer mucha, mucha, aunque no va a venir, ¿eh? Aquel no va a venir. Son muy chulos, son todos hembras. Es un comunitario. Mira, esta hembra, esa es una pasada. Me está vigilando, ya te digo, ese... Si no lo has visto, Cristian, lo hemos cogido. Hemos cogido al cocodrilo en directo para que vea la gente cómo se tienen que coger esos animales, por si tienen que llevar al veterinario o hacer algo con ellos. Lo he cogido en directo cómo se hace y cómo se deben de dejar. Si no lo has visto, he echado un poco para atrás luego el vídeo cuando acabemos y lo veis en diferido. ¿Ves? Vea, verás. Son preciosos, ¿eh? Los betas, la verdad que son súper bonitos. No voy a echar un vistazo. Luego míratelo. Está bien, está interesante. Hay gente que deja vídeos así en directo 3, 4, 5 horas de montajes con peces, con música del fondo. Y gente que no tiene acuarios o que no tiene terrarios, pues nada, se mete y los ve. Yo creo que yo si no tuviera animales lo haría, ¿eh? Por verlos. Echar un vistazo. Yo voy por 4 cuadros y una metera. Ostras, pues ya tienes unos cuantos, ¿eh? A mí ya hubo un tiempo que me dio también por los acuarios y tenía un montonazo de acuarios. Yo empecé con la acuariofilia, ¿eh? Antes de que lo con los reptiles. Y tenía igual, pero tenía un montón. Tenía, bueno, específicos. Tenía cíclidos americanos. Luego tenía cíclidos, pues, africanos del lago Malawi, del Tanganyika. Tenía así, luego un amazónico. Luego tenía otro con pirañas. No sé, tenía flores con... Tenía de todo. Tuve de especies de peces... No sé, yo es que no sé ni las especies que llegué a tener. Me encantaba el tema de la acuariofilia y me sigue gustando. Pero bueno, empecé con los reptiles y mira que he hecho una fusión. Pero sí que me gustan un montón. El tema de la acuariofilia es... Es una de las cosas que más me gustan. Y creo que acabaré, seguramente, con la acuariofilia. Con un montaje grande. Meter algo... Pues algo que esté interesante. Alguna especie que fuera interesante. Y seguramente que acabé con un acuario grande. Y centrándome bastante en la acuariofilia. Y bueno, y los montajes que tengo ahora y poco más, ¿eh? No lo sé. Todo eso se hablará y se andará. Es una maravilla. A mí me gustan los reptiles, pero lo malo es la comida de cucarachas. Y eso es más difícil. Bueno, depende. Sí, claro. Estos, por ejemplo, sí. Porque estos comen cucarachas, comen grillos. Y eso sí que la verdad es que entiendo. Mira, Cristian. Para que te hagas una idea. Mira esto. Moscas. Criando moscas para las mantis. ¿Vale? Pues claro, todo eso es un palazo. Es verdad. Pero si te gusta, es para aprender, ¿eh? Al final lo hago todo para aprender y tener más sabiduría sobre animales. Yo el tema de las moscas, nunca las había criado. Y estoy en ello. Ahora ya las creo como quiero. Pero, por ejemplo, el tema de reptiles. Si quieres un animal que no coma... Hay animales reptiles que son vegetarianos, ¿sabes? Y puedes tenerlo. Por ejemplo, un uromástil lo puedes tener, que es completamente vegetariano. Y, por ejemplo, un ciliatus, ya ni con papillas directamente que se compran, puedes alimentarlos con ellos, que tienen toda la suplementación necesaria. De vez en cuando, si quisieras darle a algún insecto, pero con eso tendría más que suficiente. O sea, un reptil súper pequeñito, que en un terrario de 60, no sé, ahora te digo las medias más o menos, 60 por 40 por 40, por decir algo, puedes tener un ejemplar. Y lo alimentas con papilla que comen ellos solos. Y es espectacular. Y puedes hacer, pues, un rollo así, un rollo selvático y no tienes que tener, pues, ningún tipo de insecto y los puedes mantener en perfectas condiciones. No me digas eso, me estás liando. Yo soy bastante de liar, ¿eh? Con animales lo lio bastante, pero es verdad, ¿eh? El uromástil, el problema que tienen no es un problema, sino que necesitan temperaturas muy altas. Y sí que es verdad que el gasto en luz y todo eso, y en el montaje, en el terrario, son montajes muy grandes. Y el animal en sí también tiene un gasto económico bastante elevado, ¿vale? Pero son animales espectaculares y vegetarianos. Pero luego, si, como te digo, un ciliato, que es un gecko crestado, ¿vale? Que así lo conoce todo el mundo, gecko crestado. Eso es como de papillas, por ejemplo. Y lo puedes tener en un terrario mucho más chiquitito. Un plantado, así todo bonito, con planta todo natural. Y se disfruta un montón. Hola, Sergio. Muy buenas, Laura. ¿Qué tal? Hoy me pillaste a mí, ¿eh? Yo siempre te pillo dibujando. Y hoy, hoy me pillaste a mí. Pasaros por el canal de Laura, que es una máquina dibujando, de verdad. Me dedico a una rana, que a ver si un día, bueno, iba a decir una cosa. Qué bonita el acuario. Muchas gracias, Laura. Es un acuaterrario, mira, Laura. Y hay un cocodrilo y todo, Laura. Pues eso, pasados por el canal de Laura Photo Pine, que la verdad que es, bueno, verlo. O sea, si lo veis, entenderéis lo que quiero decir, cómo dibuja. Y me dedico a una rana. La verdad que me hizo muchísimo ilusión. Que me dedicara a una rana que dibujó. Me la dedico para mí. Y fue súper interesante. Me lo pongo aquí los peces. Me lo pongo aquí los peces. O sea, que, que, estate atento, que ese no tienes que echarle insectos. O, qué guapo, Laura. Muchas gracias. Hombre, este es el mejor canal de exóticos. No sé si es el mejor, pero bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. ¿El cocodrilo de nuevo? Sí, claro, te lo enseño. Lo hemos cogido a Laura y todo. Llevo un directo de una hora y pico. Mira, esto tiene unas coloraciones. Es un cocodrilo chino, ¿vale? Es una miniatura. Espera. Me voy a jugar la mano por ti, Laura, ¿eh? Como me muerda, es tu culpa. Te voy a enseñar la cola para que la veas. Un momento. No, tranquila. Estoy más acostumbrado a los bichos. Mira la cola. Es un cocodrilo. Igual que un cocodrilo. Igual, igual, igual. ¿La ves? A ver, mira, vamos a hacer un zoom. Lo tengo a 20 centímetros, ¿eh? Y mirad. Y mirad qué mirada. Tiene una mirada. A ver si la puedo. Mirad. Qué mirada tiene. Con la pupila redonda. Yo siempre lo digo. Mira cómo me está mirando. Es que lo tengo muy cerca, ¿eh? Sí, tiene un ojazo. Y aquí en directo no se ve igual que en verdad. Tengo algún vídeo subido en Instagram. En SergioExotics2. Que tiene los ojos verdes y amarillos. Este, para dibujarlo ahora, está guapo el ojo. Es como el de la etana. Y ahí está. Conviviendo ahí en su pedazo de sitio. Y arriba está este. Es precioso para dibujar algo que están así, igual. Tiene la misma mirada. Y aquí tenemos este en el bosque. Que este tiene hambre. Me está esperando para que le eche de comer. Pues pasaros por el canal de Laura. Que si os gusta el dibujo. Y aparte dibuja muchos animales. Creo que lo hace por mí, ¿eh? Lo hace por tenerme a mí contento. Dibuja un montón de animales. Porque dice, como a Sergio le gustan. Pues nada. Dibuja un montón de ellos. A ver. Malden, vale. Debo apagar la placa térmica. A ver, un momento. Dejo aquí fijo. Y os voy contestando. Me voy a ir al portátil. A ver. Debo apagar la placa térmica de mi serpiente de la noche. Depende de los grados que tengas en la noche. Y qué serpiente tienes. Dime qué serpiente tienes. Y qué grados tienes tú por la noche. Gracias, Sergio. Ja, ja. Es que como te gustan, pues los dibujos. Lo sabía Laura. Sí, sabía que lo hacía por mí. Yo cuando... Lo digo en serio. Cuando duermo a los niños, que ya son las diez y pico de la noche. Que voy a hecho polvo. Que estoy todo el día con ellos. Que ahora mismo están durmiendo. Y por eso estoy haciendo el directo. Pues si te veo que haces un directo, pues nada. Me pongo los cascos. Y como sabe, mi hermano es tatuador. Y le encanta dibujar y dibuja un montón. Y me gusta ver dibujar. Y estoy acostumbrado a ver con él. Y cuando me pongo, pues nada. Pongo un rato a verte como dibujas. Y me gusta, me gusta. Me relaja. Veo cómo vas dibujando. Y la verdad que lo haces súper profesional. Lo tienes todo súper bien montado. Eso es al final lo que intentamos todos. Tenerlo todo lo mejor posible. A ver... Una serpiente del maíz. Vale. Pues los grados de España en Alicante. A ver... Una serpiente del maíz. Mira, te digo una base. ¿Vale? Una serpiente del maíz puede estar por la noche. Si en tu casa no baja de 18 o 20 grados, no hace falta que le pongas placa. ¿Vale? Y luego por el día, el máximo de una serpiente del maíz son 28 grados, 29 en la punta de calor. Ahora cuando llegue el verano, seguramente, dependiendo de donde la tengas, no hace falta ni que le pongas placa térmica. Porque va a hacer demasiado calor y te va a subir demasiado la temperatura. Piensa, siempre que sean menos de 18 o 19 grados, hay que ponerle placa para que mantenga unos 20 grados, 21 por la noche. Si en tu casa está a esa temperatura ya directamente por la noche, pues la placa se la quitas, la entiendes por el día. Si no te llega la temperatura de 28 grados, estaría resuelto el problema. Es relajante ver dibujar, tú también trabajas mucho en el canal. Sí, la verdad que le dedico demasiado tiempo al canal y no tengo... Bueno, ves como otros canales suben muy rápido y muchas veces no es que tenga el mejor contenido del mundo, no lo sé. Al final uno tiene que saber lo que está haciendo y eso tiene que juzgarlo la gente, si hace buen contenido o no. Uno mismo no lo puede decir, pero sí que es verdad que ves canales que a lo mejor no tienen un contenido tan bueno o no son tan continuos y ves como suben súper rápido. Y luego al final a los currantes como los otros, pues te lo tienes que currar mucho para tener visualizaciones y al final tener un poco de repercusión. ¿A la polona le tengo que poner la manta en verano o aconsejas quitarla? Pues igual un poco, Laura, si te refieres por la noche, si tienes 18 o 20 grados, que lo vas a tener, porque es de Barcelona como yo y va a hacer mucha calor, la blanca por la noche quítala directamente. Y por el día, seguramente que le tengas una bombilla de calor, de vapor de mercurio, la que tengas, una HID, no sé, la que tendrás, pues si tienes los 38 grados más o menos que necesitas, pues le mantienes. Entonces, normalmente las luces se tienen de verano y de invierno. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, en invierno aquí hace mucho frío, pues tengo a lo mejor bombillas de 75-100 vatios, pero luego en verano, como hace tantísimo calor, tengo el termostato y a lo mejor cambio las bombillas y le pongo una de 50 vatios y voy, que me sobra. Y muchas veces hasta las quito porque hace tanta calor que no tengo ni que ponerle ni el tema del calor, ¿vale? Ah, vale, entendí, gracias, vale, pues cualquier duda me dices, ¿vale? Es complicado y frustrante a veces, sí, un poco. ¿Las pogonas se pueden tener en grupo? ¡Fua, vaya preguntaza! Las pogonas en grupo, si ves mi canal, pues bueno, en su momento, pues bueno, hubo gente que no entendía mucho, pero que porque hacía algunas cosas. Al final yo soy, yo lo digo, esto es como mi pequeño, un pequeño ecosistema que yo he montado, donde yo hago pruebas, donde yo, pues bueno, al final saco mis conclusiones, ya no solo de los libros. Y si te tuviera que decir una pregunta tajante, no, no las tengas juntas, ¿vale? Pero si quieres mantener un grupo, solo se pueden mantener grupos de hembras. Y no todas las hembras valen para estar en grupo, ¿vale? No todas las hembras son animales que se puedan mantener en grupo, ya que algunas son muy, tienen una jerarquía y se pueden convertir, digamos, en una hembra alfa y puede meter igual de caña que un macho. Cuando, por ejemplo, coges hembras que las has tenido desde pequeñas juntas, en un terrario grande, un terrario grande, estamos hablando para tener 3-4 pogonas, yo que sé, de 1 metro 50 mínimo, y de profundidad de 50-60 por 60, que es como las tenía yo. Con muchos espacios donde se puedan ellas interactuar y donde están, normalmente no vas a tener problemas. Pero te tengo que decir, porque estamos en directo, pues bueno, que los animales mejor separados, pero en ese caso, en mi canal, míratelo, que tengo montado un, bueno, una zona, un ferrario comunitario, échale un vistazo y ahí te lo explico todo, y verás como sí que se puede tener, ¿vale? Vale, las pogonas se pueden tener en grupo, vale. Si en verano hace mucho calor, no hay problema para la serpiente, porque ya ha llegado hasta 35 grados por el día, pues entonces, hasta incluso tendrías que ponerla en un sitio que hiciera menos calor de que 35, porque la serpiente del maíz, pese a que pueden tolerar esas temperaturas, si las tenemos un pelín más bajo, mucho mejor. Bueno, ponlas en el sitio más frío que tengas de tu casa, siempre y cuando tenga la temperatura. Este de aquí, este cocodrilo, no puede, 28 grados es el máximo que lo puedo tener si no empieza a sufrir, y gracias que tiene agua y se puede refrescar, imagínate, ya tengo todos los sistemas de refrigeración. Pasan todos los nichos, amigos, puedes ir ahora. La verdad es que sí, gracias, así lo haré. Sí, cualquier duda, Laura, ya sabes, y si no me escribes por privado, que te contesto cualquier duda que tengas, o por aquí, por el canal, ya sabes que yo te contesto cualquier pregunta que tenga. Tu experiencia, nada, gracias. Eduardo Fernández, gracias, vale. Sé que me debe de trabajar, un placer acompañarte, gracias siempre. Nada, un abrazo, Laura, y nada, nos vemos en tu próximo dibujo, cuando te conectes ya me meteré y echaremos un vistazo. Pasamos por el canal de Laura, que es muy interesante. Pues a ponerle debajo de la cama en verano, porque el año pasado llevaba hasta los 40. Bueno, pues es que claro, si ya hasta los 40, imagínate. Tendrás que ponerle en el sitio más frío de tu casa para mantenerlo. Muchas gracias, Sergio, nuevo suscriptor. Pues nada, muchas gracias. Me alegro, me alegro que te haya ayudado y que seas un nuevo suscriptor. Bueno, cualquier duda, ya sabes, por el canal, siempre en YouTube, ¿eh? Siempre os contesto a todo. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis. También dibujo, el otro día dibujé una serpiente. Pues pásate por el canal de Laura, ya verás cómo dibuja. Y vas a flipar cómo dibuja. Bueno, ya a nivel tope. Es una pasada, una pasada verla dibujar. Bueno, parece que se ha animado la cosa. Al final, claro, también es una hora que es mucho más buena. Olé, sí, olé. Ir dejando likes para que la gente, nada, pues se vaya entrando. No sé, estaré un ratito más. Si tenéis más preguntas, aprovechar ahora que tengo un ratito más. Y nada, si os puedo ayudar en algo más, pues aquí estoy. Ya dejé el mío, Sergio. Muchas gracias por dejar el like. ¿Cuánto tiempo llevas con los reptiles? Pues no lo sé. Es que yo he perdido la cuenta. Desde que era pequeño, ¿eh? Con reptiles no desde que era pequeño, pero yo desde que tenía... Pues no te voy a exagerar. Cinco o seis años yo estoy rodeado siempre de animales. Y no solo he tenido reptiles, he tenido de todo. Cualquier cosa. O sea, he tenido hasta una cabra, imaginaos. O sea, una exageración. He tenido de todo. Y de aves, perdices, codornices, yo que sé. Cualquier animal que os podéis imaginar. Pirañas, yo que sé, peces jaguar. Cualquier animal, pues desde una cabra a un cocodrilo chino, pues todo lo que conlleva eso, he tenido de todo. Y de pequeños mamíferos, todos. He tenido de todas las especies. Sí, llevo mucho tiempo. Es que ya tengo muchos años, ¿eh? También. Y eso también hace. Pero sí, la verdad que he tenido de todos los bichos que te puedas imaginar. Un día quería hacer un vídeo de todos los animales que he tenido. Pero es que digo, no puedo ni hacerlo. No recuerdo la cantidad de animales que he llevado a tener. Y al final, pues eso, la experiencia de mantener estos animales es lo que te da, pues lo que te da el poder contestar y daros, pues la mejor información, el tenerlos. Mirad la mantis. Mirad la mantis. Si queréis verla, si queréis verla, echadle un vistazo y ahí tenéis toda la información. Es una pasada esta mantis. Tengo muchas más especies. A ver si la semana que viene grabo. Yo grabo todas las especies y... ¡Guau! Y voló. Y voló. Espera. Que se ha ido. Vale. La tengo. Vale. Más preguntas. ¿Me recomiendas tener dos serpientes del maíz de la misma edad? Quisiera reproducirla cuando ellas sean adultas. Mira. Las serpientes del maíz. Es una de las serpientes, digamos, que se pueden mantener en grupo. Sobre todo de hembras. Yo si, por ejemplo, es un macho y una hembra, yo las tendría separadas. Es mucho mejor. Y más si las vas a reproducir. ¿Vale? Es mejor engordarlas, que estén separadas. Y luego, cuando llegue la época de reproducción, lo que sea en primavera, coges y las metes juntas. El estar separadas harás que el animal, pues tenga mucha... Pues bueno, que rastan mucho más con la hembra. La hembra estará, pues, más receptiva. Y es mucho mejor tenerlas separadas. ¿Vale? O sea que si quieres tener para reproducir, mejor sepáralas. Sepáralas es mejor. Y el tema de alimentación también. Pensad que para alimentarlas, las serpientes siempre se alimentan separadas. Nunca se mete una rata o dos ratas en un sitio, en un espacio donde hayas dos serpientes. Porque puede comerse una a la otra. Y puede haber peleas por el tema de alimentación. O sea que te aconsejo tenerlas separadas. Si son hembras y tienen el mismo tamaño y las tienes desde pequeñas, se podría hacer un grupo de serpientes del maíz en un mismo terrario. Pero pese a que mucha gente diga que no, como te digo, yo he hecho pruebas y bueno, son muchos años. Y he leído mucho, he visto mucha gente, muchos profesionales que lo llegan a hacer. Y se pueden hacer. Hay otro tipo de serpientes, como puede ser Lampropeltis y cosas así, que no se pueden mantener nunca juntas porque son animales que comen a otras serpientes. Pero con la butata, sí, y mejor separarlas, si vas a enviarlas. Sí, las tendría separadas, pero las juntará para reproducir. Vale, pues sí. Cuando tengan el tamaño y el peso, pues coges y las reproduces y ya está. Y no tendrás ningún problema. Y no tendrás ningún problema. Estoy echando de comer. Otra vez. Voy a estar comiendo, vale la cuenta. Lo hago para que se vengan aquí y las veáis, los peces. Este terrario está muy chimba. ¿Tú lo hiciste? Sí, sí, sí. Esto lo he hecho yo. Si no nos conoces, en Instagram nos llamamos fondos para terrarios. Echadlo un vistazo y hacemos, mira, te voy a enseñar. Hacemos esto todo natural. Y mira, todo esto está junto. Es la parte de abajo de un río y la zona alta del bosque. Y sí, sí. Fondos para terrarios. En Instagram, si le echáis un vistazo, ahí a toda España. Sacen limpios a toda España y hacemos trabajos de estos. ¿Tenéis más preguntas o qué? Llevamos una hora y cuarenta casi. Te quedó, pero muy bonito. Muchas gracias. Y se tiene que naturalizar todavía mucho más, ¿eh? Todo esto tiene que ir cogiendo. Bueno, la verdad que este, mira. Mira, te voy a enseñar este. Ya verás. Mira. Te voy a enseñar el barrio. Esto es un bosque completamente, mira. Y esta es nida. A ver si sube. Sube, sube. A ver si quiere subir para arriba. Mira. Todo eso se tiene que plantar, pero esto me lo tira todo y no sé qué. Que haremos finalmente. Pero sí, se tendría que plantar. Tengo esta planta de aquí. Es para ponerla ahí. Es una enredadera. La estoy cerrando. Es una enredadera que tendría que ir en la parte de abajo. Pero como lo rompe todo, pues veremos lo que hacemos finalmente. Más preguntas, si tenéis. Si me queréis decir alguna cosa más, alguna duda. Veamos. Para que se vea. Yo tengo la mía que está bebé. Estamos hablando de la butaca, la sergente de maíz supongo. Ahora tengo un tupper grandecito, pero otro tuppercito pequeño encerrado, con tierra para la humedad y una piedra en una cueva. Pero quiero tener uno de vídeo muy bueno. Pues mira, en el canal tienes la guía de mis butatas, que yo también tengo butatas. Tienes los terrarios igual que tú, con tuppers. Y luego hice un comunitario grande, que lo hice yo mismo, con un mueble, échale un vistazo. Y luego hice otro, todo natural, con piedra natural, arena natural, todo naturalizado, como si fuera el hábitat de donde ellos viven. Y la verdad que es muy interesante. Si puedes echarle un vistazo al montaje de terrarios para la butata, y así coges alguna idea. Y la verdad que con poco dinero, porque eso lo hice todo con piedras, cogidas de río, de pizarra, y una serie de cosas así. Y luego un sustrato especial para ellas, que se endurece. Y la verdad que quedó muy, muy chulo. Si le quieres echarle un vistazo, échale un vistazo y así coges ideas. Pero cuando son pequeñas, sobre todo, como dices tú, el mejor mantenimiento, siempre en un tupper pequeño, para controlar las humedades, las temperaturas, la alimentación, las mudas y todo. Si metes una serpiente en un terrario demasiado grande, una butata baby, muchas veces se estresan. Y es mejor tenerlas en un pequeño sitio, donde tengan un recinto donde esconderse y tenerlo todo mucho mejor controlado. ¿Aparece montaje para terrario de butata? Sí, sí que aparece, sí. Lo enseño todo. Enseño todo cómo es el montaje de un terrario para butata. Hay varios vídeos. Desde cómo mantenerlos en tupper, del tupper pasarlo cuando se tienen que pasar a terrarios un poquito más grandes y luego a uno más grande. Incluso un específico para mantener varias cutatas juntas. Os he hecho un vistazo en el tema de butata. Si vas mirando vídeos, lo verás. Si no llegamos a los 200 likes, no vamos a tener, pido pues no, si no llegamos a los 200 likes, no vamos a tener a la ansiada animal que muchos queremos tener. A ver, la verdad que está muy de moda, es animal, si habéis visto el vídeo de ayer que lo subí, pero de especies de otros países, súper interesante. Cogería una de estas que ya tengan un tamaño bastante grande, la tocaríamos y todo. Y si os vais al vídeo anterior, 200 likes y os digo que os traigo la especie que está diciendo para que la veáis, que os va a gustar muchísimo. Si queréis saber la especie que es, irá a ver el vídeo anterior de este y lo veis. Si es pequeñito, está bien proporcionada, ya la tengo en escondite. Sí, sí, si es pequeñita, lo mejor es un tupper. Un tupper, para una butata, pones una cueva, pones una cueva, le pones una servilleta de estas, pues blanca. No le pongas periódico, ya que suelta tinta, una servilleta blanca. O si no, aspen, pero yo casi, cuando son pequeños le pongo aspen o le pongo servillotola, decirles vosotros, no sé, servilleta blanca, ¿vale? La pones y un recipiente con agua en la zona que no está tan caliente, ¿vale? Para que no suba mucho la humedad. Siempre el recipiente con agua para que beba. La cueva para que ella se pueda esconder y suficiente. No necesitan nada más. Y luego la placa térmica debajo con un controlador que te controle los 28 grados. No necesitan ninguna cosa más. He vuelto. Semana que viene podríamos montar el vídeo. Empezamos a estudiar hoy. Lo hablamos más tarde. El que ha entrado ahora mismo, estamos diciendo de hacer un especial de ciliatus. Bueno, ya no de ciliatus, sino de especies de geckos de Nueva Caledonia. Con él, que es mi amigo, que tiene un montón de fases y un montón de animales específicos de esa zona. Y sabe bastante de genética. Que muchos me preguntáis sobre genética. Que queréis hacer un especial. Pues lo hablaré con él. Y si podemos, hacemos un directo. Y hablamos sobre genética. Sobre cuidados. Mantenimiento. Reproducción. Cualquier cosa. Incluso enfermedades. Cualquier cosa que queráis que esté relacionado con eso. Con animales de Nueva Caledonia. Geckos. Pues me está diciendo, me está confirmando que sí, que lo vamos a hacer. A ver, hace un par de semanas pillé una putata y me dijeron en la tienda que trate de darle ratones bastante más anchos que la serpiente. Ya que de esa manera crece más a lo ancho. Eso es verdad. Eso no lo he escuchado yo en mi vida. La verdad. Mira, yo una base que hago. Que le puede gustar más o menos a la gente. Pero cuando eres principiante, luego lo vas a hacer a ojo. Pero cuando eres principiante, eso no sabes mucho. Es coger la serpiente. La pesas. Y lo que te pese, le haces el 10% que pesa la presa. También tienes el vídeo. Te enseño esta con la calculadora cómo se hace el 10%. Si no lo sabes hacer, que no digo que no lo sepas hacer. Pero coges y haces el 10% de ese peso. Y así sabes si el ratón, pues si tiene que ser de 6 gramos, si tiene que pesar 15 gramos. Dependiendo lo grande que sea la serpiente. Entonces, hay un vídeo específico de cómo alimentar a tu serpiente con el 10% o el 15%. Ahora no me acuerdo. Si era el 10% o el 15%. Vete a ese vídeo, lo miras y así sabrás el porcentaje que tienes que darle a la presa. Luego, a tu serpiente. Cuando ya eres un experto, ya echas directamente la rata, el ratón, sin pensarlo. Y ya sabéis más o menos. Pero si todavía no controlas mucho, hazlo de esa manera. Si la placa está por debajo del tupper, lo que no sé es que te lo he pensado. Cuando esté más grande, quisiera tenerla en el terrario, pero ahí no sé si es como el tema del calor. Si hacerlo con placa o bombillo. Pues ahí puedes hacerlo de las dos maneras igual. Igual, si quieres ponerle placa, le pones una placa que sea un poco más potente. Que atraviese el calor del cristal y suficiente. ¿Vale? Y lo tienes cubierto. Y si le vas a poner la bombilla, la bombilla siempre tiene que estar por fuera del terrario. Ya que, si no, la serpiente se podría liar, aunque la tuvieras tapada la bombilla, se liaría en la bombilla y se quemaría. ¿Vale? O sea, que puedes hacerla de las dos maneras. Yo personalmente, los últimos montajes que he hecho de butatas, lo he hecho por fuera, en terrario, como te digo, con una... ¿Cómo se llama? Bueno, con una manta térmica más potente para que pueda atravesar el cristal. ¿Vale? Con manta térmica, hazlo, para la butata. Mejor. Si tienes la posibilidad y el terrario tiene por fuera, es de malla de arriba, por ejemplo, tiene un trozo de malla y puedes ponerle una luz de calor con una campana, pues también podrías hacerlo. Pero si lo puedes hacer, hazlo desde abajo. No hay ningún problema. Cristian López, hola, Sergio. ¿Qué bombas estás usando en el acuaterrario? ¿Qué opinas de las que son externas? ¿Se puede hacer con ardita o siempre necesitan un doble fondo, en caso de no quede charca? Claro, es que dependiendo, esto es un acuaterrario, por ejemplo, yo he hecho montajes para dendrobates y sí que le he puesto arlita. Digamos, mirad, le pones arlita hasta aquí, luego pones una malla, pones el sustrato y luego ya pones la decoración. Y lo suyo siempre es dejar directamente aquí, por ejemplo, como un tubito, si lo quieres hacer, digamos, vamos a decir, de una manera sencilla, con un tubito que puedas aspirar y puedas quitar el agua que pueda exceder de los sistemas de lluvia, ¿vale? Eso siempre y cuando quieras un sitio, por ejemplo, para dendrobates. También se puede hacer con una llave y hay que hacer un agujero al cristal, es más complicado. Yo aquí esta bomba, pues una bomba sencilla, es un filtro interno, que no me gustan los filtros internos, siempre lo digo, pero en este caso, por espacio no puedo tenerlo de ninguna manera. Tengo un filtro externo que está allá abajo. Es un filtro externo y que me hace el recorrido de bomba. Me hace de filtro y aparte me hace cascada, pero lo suyo sería poner aquí un filtro externo y con ese, por ejemplo, para hacer la circulación. De todas formas, como yo aquí hago cambios de agua cada semanales y tengo bastante planta, la verdad que me funciona muy bien y no tengo ningún problema de parámetros, ¿vale? Vale, entiendo, Sergio. Vale, Messi. Sí, ¿qué temperatura para la utata como la, como la persona que vende unos 30? Sí, yo más o menos eso, 28, 30, 31, más o menos. Ya sabéis que la temperatura no es exacta. Varía, pues eso, la naturaleza no es exacta. Nosotros no podemos tener tampoco temperaturas exactas. Habrá un día donde ya vivan que estén a 24 grados y otros que estén a 32. Pues bueno, pues eso, que os dile entre los 28, 31 grados sería lo idóneo en la zona caliente y en la zona fría, pues que esté 23, 22. Y por la noche, que no baje nunca de los 20 grados, 18 grados como mínimo. Pero yo, mejor de los 20 grados. Y alimentarlas siempre las butatas, acostumbrarlos, alimentarlas fuera del tupper, fuera del terrario, porque si no, luego, una vez que abréis el tupper para cogerlas, ellas asimilan que es comida, porque las tenéis acostumbradas a darle de comer, que me ha pasado con mucha gente, y les muerden. Y por eso, la butata es muy difícil que te muerda. Solo te mueve de morder a la hora de la comida, por eso, porque no las alimentáis, no las sacáis fuera de esos tuppers para alimentarlas, ¿vale? Bueno, esto mola, ¿eh? Ahora sí que ha empezado la ronda de preguntas. Después de casi dos horas, ¿eh? Al principio ha sido difícil, pero ahora, ahora sí que es verdad que habéis empezado a preguntar y esto es lo que me gusta. Habrá cosas que no sabré contestarlas, ¿eh? Es muy difícil saber de todo, pero bueno, más o menos, vamos haciendo. Si tenéis más preguntas, estaré un poquito más, creo que vamos a hacer las dos horas. Pues eso, que se ha reiniciado, vale. Si digo que haremos ocho minutos más, si tenéis más preguntas, ir tirando alguna más y hacemos las dos horas y acabamos. Y va a ser el directo más largo que he hecho. Ir dejando likes ahí, dejando likes y luego dejar comentarios también en el vídeo, aunque no son de ahora, sino de luego, dejarme comentarios. Si tengo pitones, ahora no, pero he tenido, en su momento tuve Regius, pitones Regius de varias fases, no me acuerdo ahora, tenía un alacer, tenía, tenía mojave, tenía spider, tenía bastantes, también pastel, combos con pastel también tenía. Pero en España, bueno, se prohibieron y al final pues tuvimos que hacer un pensamiento. Luego también tuve pitón, bueno, luego tuve búas de la arena, que son una de las búas más pequeñas, que también son interesantes de tener. Pero de pitón, 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 pitón real, pitón bola, como le quieran llamar. que va si tienes el tema de la pitón región es la serpiente mejor para mí para lo único que tiene el problema que hacen ayunos intermitentes son capaces de tirarse ocho o nueve meses cinco meses sin comer eso es un problema muchas veces por sobrealimentar a las pitones región suelen hacerlo pero si no desde españa que puedas tener pitón una pitón región es una pitón real es para mí es mi serpiente favorita tanto por su carácter tienen un tamaño empieza a tener en tamaño de agordo más grande que una pitón o sea que una gutata y para mí la verdad que bastante interesante la las pitones región pero ya te digo tienes que ser fuera de españa porque de españa están están prohibidas tenerlo a ver qué tal la ley pinta más y la verdad que la ley pinta bastante mal nos vemos con peces y algún insecto y no sé qué más ya veremos no adelantaremos pues yo estoy en españa así que no jodimos pues si estás en españa no pueden tener pitón región aparte que ahora animales de más de dos kilos ya estarán prohibidos o sea que cualquier serpiente que pese más de dos kilos lagarto que piense más de dos kilos si sale la ley se estarán completamente prohibidos aparte de muchas más cosas no voy a entrar en el tema de la ley no me que no quiero porque tampoco soy experto y aparte que eso ya hay gente que que sabe mucho más pero pero si lo mejor es estar bueno pues seguir a los sitios donde donde saben verdaderamente cómo está el tema y ya está la verdad que yo el tema de la ley no entro mucho porque es un tema un poco complicado cuál es mi rectil favorito varanos prasinos que he tenido para no mccre y clamidosaurio que lo tengo arriba este también de mis favoritos pero si tengo que elegir uno el varano el prasinos o el mccre y el prasinos es el verde el verde arborícola y el mccre y es el de color azul yo he tenido el verde el que es una pasada es una pasada de de reptil y aparte que que los varanos son especialmente inteligentes eso sí que es verdad que son súper inteligentes y ese también el clamidosaurio que tengo arriba ese también es bastante inteligente ese se ve bonito si supongo que dices el prasinos no pasa que son animales que necesitan mucho espacio y bueno son animales económicamente que tienen un coste bastante alto y bueno cuánto llega a pesado una serpiente del maíz adulta no sé pero pues no se siga no llegará ni no llegará a los dos kilos un kilo y poco dependiendo de pero un kilo y algo no no pesa no pesa mucho o sea no tendrás problema con esa la serpiente del maíz en principio no tienen por qué tocarla en principio pero claro luego va a salir el listado ese positivo y no sé lo que va a pasar pero las serpientes del maíz no son animales grandes y aparte no tienen ninguna no tienen ningún peligro hacia hacia el humano no tienen fuerza para hacernos daño si es la serpiente digamos más vendida del mundo con la con la pitón regios si son animales completamente inofensivo pero al máximo va a quedar tres minutos y cortamos dos horas vamos a hacer bueno estaba bien no dos horitas hablando la verdad que al principio un poco más flojo porque había menos gente pero se ha ido la verdad que se ha ido liando y al final hemos estado dos horas iba a estar sólo una y lo hemos doblado si queréis hacer las últimas preguntas quedan dos minutitos y íbamos cerrando la gente que no está suscrita pues nada suscribiros darle a la de compartirlo si tenéis amigos que gusten el que le gusten los animales pues compartir este canal ya que tenemos un montonazo de vídeos un montonazo de guías y de vez en cuando aparte hacemos directos como éste muchas gracias es que todas mis preguntas fueron respuestas las que hice a lo último fue por curiosidad pues nada muchísimas gracias a ti por hacerme preguntas porque si no al final estamos en un directo y lo que quiero es tema y que y que vaya pues nada y sacando posibles dudas que tengáis y ir respondiendo ya te iré viendo por el canal que me han dicho que eres nuevo suscriptor o sea que nos iremos viendo pues ahora sí que nos vamos a ir despendiendo 30 segundos y voy a cortar un saludo a todos los que habéis estado de verdad muchísimas gracias por haber estado estas dos horas conmigo hablando espero que os haya gustado que os haya resuelto las dudas que hayan podido tener y nada nos vamos a ir viendo en próximos vídeos si recuerdo que hace un año vi el canal de serpiente que tenían muchas serpientes entre esas píteres muy grandes ya se mueres si ya te quedé ya envidió buen día vale chau sergio hace bien contenido ahora me voy a ver tus vídeos pues nada hecha los vistazos tienes pagina es porque hay un montón de vídeos buenos días pues muy buen día un saludo a todos y nada ahora sí que nos vamos hacemos las dos horas que es lo que quería llegar un saludo a todos hasta luego adiós